Brutal Salgo último, me encanta Me encanta, con licencia A Esta puede ser la carrera La que Carlitos por fin regresa A licencia A Ya me emparejo con licencia A, así que cuidado Puede ser el épico regreso De Don Carlos Esquivel A licencia A, ojo, salgo de último Entonces pues tampoco Cuidado Estrategia importante que hay que cumplir de carrera Yo creo que alargar la parada Lo máximo posible Sin importar que, salgo último Si, podría parar en la primera vuelta, lo que pasa es que Me voy a encontrar a la gente sí o sí Y es mi primera carrera del directo, no he dado ni una sola vuelta De práctica, hay licencia A plus En esta lobby, cosa que no tiene sentido Mira, está el Gibson, contra el Gibson hemos corrido Varias veces, cuando estaba yo en licencia A Este, el Snowman Corrimos contra él, creo que ayer O antes de ayer Así que interesante, interesante Acerca el portavazo Un chocito de soda Vámonos Me gusta la idea igual de salir último O sea, en las carreras Como estaba en licencia B No me agradaba la idea de salir tan adelante Me gusta un poco la pelea en pista y tal Eso de salir primero, escaparte y ganar Para mí no tiene mucha gracia Me gusta la pelea en pista Lo que pasa es que en Gran Turismo La mayoría de las peleas en pista No suelen ser limpias Y yo tengo que decir la verdad Yo no ando muy fino últimamente tampoco Suelo irme de frenada Y golpear a la gente sin querer Evidentemente Regreso a posición y todo Pero vaya, el daño está hecho Pero bueno, vamos a sentarnos en Esta carrera A ver ¿A boxeo o qué? Es que la puedo cumplir ya No, no, no Vamos a intentar coger el ritmo de los de adelante Como estoy frío Como estoy frío Frío Que para está frío Toma pedazo de exterior Dios, qué bonito Qué bonito Hermano, mira tu radar Por el amor de Dios Estoy aquí No puedo desaparecer Problemas Estoy encerrado yo ahora Correte un poquito para allá, por favor Eso es Vale Debía aflojar antes Pero como está venido el carro más adelante que él Pero estando por fuera en esa curva Es lo que hay Mira todo lo que perdimos Perdimos un montón de tiempo Pero bueno No pasa nada Uy, se me tiran por dentro Me regreso al favor de la primera vuelta Más gente a boxes Vaya hueva Ay, Dios Dios mío de mi vida Vaya locura Vaya locura Tío, de verdad Increíble la maniobra Increíble Dios mío Cómo se comió el muro de boxes Ese señor Solito Él solo se metió ahí Ok, estamos en un buen punto de la carrera Siéndoles muy sincero Estamos octavos Sí, hay mucha gente que paró Pero esa gente Ahorita tiene tráfico Y están pelando entre ellos Atrás Porque pararon varios Entonces Yo tengo pista limpia Ahora Tengo un carro detrás Que puede que sea un poco más rápido Que yo de vez en cuando O yo un poco más rápido Que él de vez en cuando Entonces lo importante Evitar pelear Si él me va a dejar tirar A mí Que me hace tirar Si yo lo veo Que tiene muchas ganas De adelantarme Dejarlo Que me adelante Y que tire él Pero crear un buen ritmo Para ganarle a la gente Mira tú 48-1 Buen tiempo ese Entonces lo importante es esto Crear un ritmo Tratar de llegar a los autos De delante ahorita Y ver si podemos Tener un buen ritmo De carrera Y podemos subir Varias posiciones así Ese es el plan Lo importante es De primeras Intentar hacer 47 Uy voy mal Toma tu 47 Vengo perdiendo un montón Pero bueno Delante tampoco están Rolando mucho más rápido Que yo realmente Así que Se me ve con ganas Que me quiera adelantar No quiero hacer la curva En paralelo Así que simplemente Voy a levantar Lo voy a dejar pasar Quiero no perder tiempo Es lo único que yo quiero Si va a tirar El que tire él Pero que no falle Por supuesto Igual yo no estaba Andando muy fino Que digamos Así que Si veo que voy mucho más rápido Que él Entonces empujarle En vez de adelantarle Cositas así Trabajo en equipo ¿No? Hay que trabajar juntos Como decía Verstappen en Las Vegas No, pero hermano La idea es que trases bien Que hagas las cosas bien ¿Sabes? Bueno, no pasa nada Para otro El Gibson Se está muy delante Yo no creo que a ese Le vayamos a pasar Pero bueno Que dan vueltas ¿Eh? Que dan vueltas ¿Quién sabe? Está pasando mal Porque está haciendo Maniobras defensivas Yo no lo quiero atacar Yo prefiero que haga La curva bien Y ya está A ver el ritmo En este sector ahora Vamos muy lento Los dos Demasiado lento Los dos Lo mato sin querer Ah, lo siento tío Le voy a poner Las intermitentes Que sepa que no Era intencional Es que es muy fácil Perder la referencia Loco Demasiado, demasiado Fácil perder la referencia Bueno, mejor que lo que Habíamos estado haciendo Últimamente hasta ahora Cuatro dos Mira, le saqué Ventaja y todo Ahora Y hago la curva fatal Esa curva me cuesta Demasiado La hago súper mal Súper, súper mal Él hace mal El primer sector Y hago mal el último Pero cuatro décimos Se tiró Y esto es lo que Precisamente tenemos que evitar Porque ahora El trazo mal Yo trazo mal Encima patina en la salida Perdemos mucho tiempo Innecesario Que es lo que Precisamente hay que tratar De evitar Que era lo que mencionaba A la primera curva Hay que evitar A toda costa El terreno en paralelo Porque se sacrifica mucho Para seguir Mira, cuatro décimas ahora Seis décimas, perdón Cuando estábamos perdiendo cuatro Con relación a mi récord O sea Que no es que sea un buen tiempo Es malísimo mi tiempo Pero bueno Creo que igual Está yendo mejor aquí Que habiendo ya parado Mira, paro el de atrás Perfecto Ahora sin presión Ni nada Simplemente es Maneja Pues recuerden ese nombre No, el de Anitta Y que es un Ferrari blanco A ver si Cuando paremos nosotros Como salimos Con relación a él Delante o detrás Y ahí vemos realmente Quien tenía más ritmo Sí Ahora me gusta más el ritmo Le recorté al carro Adelante Dos décimas Ves, ves, ves Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Vamos A ver Esto debería ser Recorta personal Creo yo Bien Creo que no había sido Muy tarde Para despertar Paran dos más No, para uno solo Para uno solo Bueno Pararon dos Pero pensé que iban a parar Los dos que estaban juntos Delante Ah, para el de Ferrari Y de su carita Otra mini referencia Ese señor me sacaba cuatro segundos A ver, no creo que le saque cuatro segundos No sé que Donde salga él ahora Hay una pelea muy bárbara Muy agresiva Que lo dudo, la verdad Yo voy a quedarme afuera Yo me quedo afuera Y yo sigo empujando Está a 3'9 Estoy recortándole al carro de delante Eso es importante Ahora Ahora Él ya no tiene pelea tampoco Tiene pista limpia Entonces Él también puede generar Su propio ritmo ahora Para otro más Mucha gente parando Sobre mitad de carrera Muy raro eso Yo voy a quedarme afuera La verdad Récord personal Otra vez Bien Y le sigo recortando El auto de delante Mejor es noticia Imposible La verdad Cuidado Que ahí Entré tarde Y pasó un poquitito De factura Tengo que levantar mucho Así que no va a ser récord Mira tú Con Toy Que entré mal Bueno, bueno Está bien Nos gusta eso 3'4 El de delante Está perdiendo mucho O yo estoy yendo muy bien ¿Es récord de nuevo? No Pero por muy poco Pero eso ya Eso ya me gusta Oh Forcé mucho el carro En la entrada Frené un poquito tarde La verdad Quedan ocho vueltas todavía Bueno Va a quedar siete Récord en el primero mío personal Otra vez Ya está dos nueve Estoy yendo rápido Señores I'm fast Bueno Ahí perdí una décima Salí muy lento Eso sí Pero No, no, no Estoy forzando mucho Eso no me gusta Me está haciendo perder tiempo Eso Tengo que evitar Forzarlo un poco más Ahí Pero Mientras que sigan Cuarenta y siete Eso es bueno Detrás vienen dos autos Que eso Creo que los dos Ya pararon Son Creo que Que está Segundo y tercero En la carrera No, había parado el líder No, había parado el líder Así que Bueno Cuidado cuando lleguen ellos Mira Ahora sí Mucho mejor la curva Sin Traijardearla Se hace mucho mejor Que traijardeándola Se lo damos rápido Bien Tengo que volver a recuperar Estaba menos de dos De tres segundos El auto de delante Y volví a sacarme tiempo Ahí está Qué buen primer parcial Loco Cuando no traijardeo La frenada De la primera curva Otro récord personal Uy Me fui largo Un poquitín No pasa nada Ahí está Ahí está Uy 3, 2, 1 Frenazo Ah, qué mal Qué mal Qué mal, qué mal Qué mal Esto me lleva 48 otra vez Tío Eso es malísimo Perdí mucho ahora El de detrás Está bastante cerca Ahí está 1.2 Entonces yo debería parar Sí, pero yo no he parado Yo debería parar Y No perder tiempo En la lucha Porque contó Y que él es más rápido Que yo Bueno, es que no creo Que Una vuelta más Venga, voy a hacer esta vuelta Y ya Y me voy a boxes El de adelante Tampoco ha parado No estuvo mal Esta vuelta Lo importante De esta carrera Salía último Vamos a ver Cómo salimos ahora Ya puedo garantizar Qué último No voy a salir Eso sí Con salir Noveno Yo creo que es brutal Porque Gibson Estaba delante mío En el grupito Del auto de delante Pero si han peleado Bastante Mira, y paro el líder También justo Vamos a parar Nosotros también ya Yo voy a parar ya Porque me van a atacar En breve Y yo no quiero perder Tiempo en pista Ni neumático Ni gasolina Venga Pim, pam, pum Y para afuera Por favor Por favor Mira Justo lo que decía Décimo Y a nada Del auto de delante Uy, me voy a quedar Un par de vueltas Y se podía hacer Y hasta adelante Pero está bien Vamos, vamos El problema Que no tengo vueltas Para atacar tampoco No, no, no Que el Ferrari Hace cosas raras Cuando se sale ahí El auto detrás Está un poquito lejos Venga No va a llegar El auto Que va saliendo De boxes Va a salir Con ese grupo De delante Que acaba de parar Se fue largo Última vuelta Gente, pues A ver si el auto Que sale Sale muy cerca De este Que lo dudo Ya salió No, no, no ha salido Ahí está Y debería estar saliendo Ya, sí A ver si hay pelea En esta última vuelta Ese trencito de tres Y podemos juntarnos algo Y ganar alguna posición Se trompeó Y se golpeó Posición para Fernando Muy raro Que se haya golpeado A no ser que lo hayan golpeado Espérate Que hay lucha Adelante todavía Esa última vuelta Puede tener salsa Esa última curva Están los tres pegaditos Pegaditos A ver si hay algún Una pasada de frenada Algún golpecillo Me fui yo No le pegue al muro Que eso penaliza Corre Corre Posición para Fernando Nada increíble Si esto no es licencia Hay ahí Yo no sé Qué más quiere Este juego de mí Mira que me fui largo Qué cagadón ¿Dónde está el auto blanco? Mira El Drinita Estaba peleando conmigo Justo antes de la parada Estábamos los dos súper cerca Terminado duodécimo Y yo termino octavo La ventaja de haberme quedado La ventaja de haberme quedado En pista Lástima Que él paró muy tarde Hubiera separado más temprano Y yo hubiera podido generar ritmo más temprano Pero oye Brutal Seis posiciones ganadas Una carrera donde ya hay más nivel Otra vez Recompensa de cinco estrellas Sí A ver Licencia A o qué No, verdad A ver Dice que subí la deportiva Pero A ver La de competición Pero A ver si llegamos Este era licencia A El que trompió en la última vuelta El único A que se fue a la mierda Pues soy el primero de los licencia B No está mal No Un poco También un poco lo esperado Pero Está bien A ver Vamos a ver si subimos a licencia A Que no creo Pero bueno Y No Hermano Este juego está bugueado Chau Chau Gracias.